Hola a todos, mi nombre es Julia Quirante Almodóvar y esta es la presentación de mi trabajo final de máster, la adaptación de letras de canciones, propuesta de adaptación de la letra de roots de Lucy Silvas para una versión en español, análisis y justificación. Bien, estos son los contenidos que vamos a tratar. En primer lugar se va a introducir el tema y se van a presentar los objetivos del trabajo. En segundo lugar vamos a echar un vistazo a los estudios previos que se han hecho sobre la traducción y adaptación de canciones. Después se explicará la metodología que se ha seguido para crear la adaptación de la canción roots. En cuarto lugar entraremos ya en la parte más práctica interesante del trabajo que es el apartado en el cual se presenta y se analiza esta propuesta de adaptación de roots al español. Después se presentarán las conclusiones que se han sacado y se valorará la dificultad a la que se puede enfrentar el traductor al realizar una tarea de características similares a la que se ha realizado en este trabajo. Finalmente veremos cómo se puede aplicar lo aprendido en este trabajo a mi futuro laboral o académico. Empezamos con la introducción y los objetivos. El tema del trabajo es la adaptación de letras de canciones para una versión en otra lengua. La motivación surge de la voluntad de unir dos ámbitos que personalmente encuentro fascinantes y apasionantes, la música y la traducción. En relación con los objetivos, en primer lugar, como objetivos generales, se busca responder a las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta a la hora de adaptar la letra de una canción para una versión en otra lengua? ¿A qué nivel de dificultad se enfrenta el traductor al realizar un proyecto de estas características? El segundo objetivo, ya más específico y aún más importante porque contribuirá a responder las preguntas anteriores, es ejercer el papel de traductor creando una propuesta de adaptación de la letra de una canción original en inglés para una posible versión en español, destinada a ser cantada o interpretada. Y posteriormente, hacer un análisis de esta adaptación, justificar las elecciones que se han tomado, identificar las estrategias de traducción que se han podido usar. Empezamos con el apartado de estudios previos sobre la traducción y adaptación de canciones. La verdad es que no es un tema que ha recibido especial interés dentro del ámbito de la traducción. Aún así, sí que se han realizado varios estudios y análisis muy pertinentes, sobre todo de traducción y adaptación de óperas, musicales, canciones para el doblaje de películas o para otros contextos audiovisuales. Me gustaría empezar con estas dos citas que podéis ver en pantalla. Si pausáis el vídeo un momento, las podéis leer detenidamente. Uno de los autores que ha hecho aportaciones destacables acerca del tema que nos concierne es sin duda Peter Lowe, de quien acabamos de leer unas palabras. Una de sus aportaciones más importantes es A Pentathlon Approach to Translating Songs. A través de la metáfora de un pentadleta que debe enfrentarse a cinco pruebas distintas y lograr la máxima puntuación en cada una de ellas, Lowe propone que el traductor debe tener en cuenta cinco aspectos al adaptar una canción. La cantabilidad, singability, el sentido y significado, sense, la naturalidad, naturalness, el ritmo, rhythm y la rima, rhyme. Con respecto a la cantabilidad, Lowe describe este concepto como la cualidad que hace que las palabras sean fáciles o cómodas de cantar en una determinada nota, es decir, que exista una idoneidad fonética entre palabras y música. Lowe dice que es una cualidad tan importante que si un traductor no consigue crear una versión realmente cantable habrá perdido el tiempo. Una de las cosas que propone es dar mucha importancia a las vocales, que deberán adecuarse a las necesidades de la melodía para que la canción sea cantable. También sugiere que una opción para crear una adaptación cantable puede ser colocar las palabras clave justo donde la música las destaca. Sin embargo, para Johan Franson la cantabilidad también está ligada a la función que desempeñará la versión adaptada y propone cinco opciones generales de traducción. La primera es no traducir la canción. La segunda es traducir la letra pero no tener en cuenta la música, con lo cual no se tendrían en cuenta aspectos como la rima, el ritmo o las sílabas. En tercer lugar, propone escribir una letra nueva para la música, sin necesidad de tener relación con la letra original. Lo cuarto es traducir la letra y adaptar la música a la letra. Y por último, adaptar la canción a la música original, lo cual se acercaría más a crear una adaptación cantable. Con respecto al sentido o significado de la canción, Franson defiende que debería mostrarse un cierto respeto a la letra original, dentro del contexto concreto, en relación con la música y la función que desempeñará la versión adaptada. Low también menciona a Drinker, que en relación con el significado propone tratar la canción como un conjunto. Drinker dice que el traductor debería intentar reproducir el espíritu y el modo de la original, sin necesidad de traducir línea por línea, ya que a menudo se puede reorganizar el orden de lo que se ha expresado en la lengua original. Acerca de la naturalidad, Low comenta que es un requisito general para la buena traducción, ya que es muy importante que el texto de llegada siempre suene natural en la lengua a la que se ha traducido, en aspectos como la sintaxis o el vocabulario. Pero remarca que la naturalidad es especialmente importante en las canciones, ya que la opción de releer el texto no está disponible. En relación con las sílabas, que podríamos relacionar directamente con el ritmo, Low sugiere que no basta con conseguir el mismo número de sílabas, sino que debe haber una armonía entre el acento verbal y el acento musical, ya que los falsos acentos pueden sonar poco naturales. Es necesario que las sílabas átonas encajen con las notas no acentuadas y que las sílabas acentuadas encajen con las notas acentuadas. También recomienda dar prioridad a las sílabas abiertas, aquellas que terminan con vocal tónica. Si es posible, es en consonante final, para que el cantante tenga menos dificultad a la hora de realizarlas. En su pentatlón, Low también considera que no es imprescindible mantener el mismo número de sílabas, sino que se pueden añadir, eliminar o incluso alargar, dependiendo de lo que marque la melodía y el ritmo y considerando también si suena natural. Por otro lado, María del Marcotes propone cuatro estrategias o métodos en relación con la sílaba silamétrica. El primero es mimetismo absoluto. Sería utilizar siempre el mismo número de sílabas que el original y colocar los acentos en el mismo lugar. Y número dos es el mimetismo relativo, que consiste en emplear sistemáticamente el mismo número de sílabas que el original, pero desplazando los acentos si es necesario, ya sean los acentos musicales o los acentos lingüísticos. En tercer lugar, tenemos la alteración silábica por exceso, que consiste en utilizar en ciertas ocasiones más sílabas que el original, sin modificar por ello el ritmo. Y por último, tenemos la alteración silábica por defecto, que sería justo lo contrario, utilizar en ciertas ocasiones menos sílabas que el original, sin modificar por ello el ritmo. En relación con la rima, Low propone hacerse dos preguntas principales a la hora de adaptar una canción. ¿La rima es frecuente en el texto original? ¿La rima es importante en el texto original? También hace una distinción entre la frecuencia de la rima y la cualidad de la rima y recomienda ser flexible para poder ajustarse al resto de requerimientos que necesita la adaptación de una canción, significado, cantabilidad, rimo y naturalidad. Low también recomienda seguir la propuesta de Drinker, de centrarse primero en palabras y frases cruciales al principio y posteriormente solucionar los problemas que puedan venir relacionados con la rima y a partir de ahí construir los versos. Bueno, después de haber considerado los estudios previos, ahora pasamos a ver la metodología que se ha seguido para realizar la parte práctica y principal del trabajo, que es la adaptación de la letra roots al español. En primer lugar, se ha elegido la opción número 5 de las que propone Franson, adaptar la letra de la canción a la música original. Esto se hará intentando ser fiel a la canción original y teniendo en cuenta los cinco factores del pentatlón de Low, así como los métodos que propone Cotes en relación con las sílabas y el ritmo. Y seguidamente, se procederá a analizar la propuesta de adaptación al español que se ha creado y se justificarán las elecciones que se han tomado. Bueno, empezamos con el punto principal del trabajo, donde se muestra y se analiza la propuesta de adaptación de roots. Se ha elegido esta canción por dos motivos principales. El primero es que no tiene versión en español y el segundo es la metáfora representada por las raíces, que puede suponer un reto al traducir la canción. Antes de empezar la traducción y adaptación, se contactó directamente con Lucy Silvas, la compositora e intérprete de la canción, para asegurarse que se comprendía perfectamente el significado de la letra y saber en qué se basó para escribirla. En pantalla podéis leer las palabras de Lucy, donde nos explica qué quiere expresar con la metáfora raíces y en qué se basó al escribir la canción, lo cual responde perfectamente a una pregunta esencial que se debe formular antes de empezar el proceso de traducción y adaptación. ¿Qué se quiere expresar con esta canción? Os dejo que leáis las palabras de Lucy pausando el vídeo si os apetece. Bien, ahora me gustaría exponer una serie de cuestiones generales antes de empezar a analizar la adaptación. En primer lugar, se ha trabajado con el inglés y el español, dos lenguas entre las cuales existen muchas diferencias, como por ejemplo la estructura sintáctica y la acentuación de las sílabas, que sería el stress pattern. Y una particularidad que se ha encontrado en la letra original de Roots es que 133 de las 161 palabras traducidas son monosílabos, es decir, más de un 80%. Esta cantidad de palabras monosilábicas no es tan frecuente en español, por lo tanto es una diferencia bastante destacable. Luego se tomaron una serie de decisiones generales que afectan a toda la canción, que serían las siguientes. Se optó por intentar mantener la imagen de la metáfora raíces, que aparece en la versión original, ya que se consideró que es la parte semántica más fundamental de la letra. Luego se conservaron tanto la rima sonante como la estructura métrica, que es mayoritariamente A-A-B-B, pues con la intención de ser fiel a la versión original. Por último, en general se intentó evitar las vocales cerradas a final de verso, en aquellas palabras cuya última sílaba se alarga, para así facilitarle al intérprete la realización de las notas. Bien, la estructura de la canción está formada por una intro, dos estrofas, un estribillo que se va repitiendo a lo largo de la canción, otra estrofa y un puente. Vamos a analizar la propuesta de adaptación parte por parte, a partir de tablas que comparan la versión original con la adaptación, verso por verso. Al final de cada verso también veremos las rimas destacadas en color, tanto de la versión original como de la versión en español. Empezamos con la intro, que vamos a escuchar a continuación. Esta introducción forma parte del estribillo que analizaremos más adelante, con la edición de of me. Para que la letra tuviera sentido, estas dos últimas palabras se han traducido por aquí, lo cual no tiene nada que ver con la letra original. Con respecto al número de sílabas, se observa un mimetismo absoluto, es decir, que se ha mantenido el mismo número de sílabas en los tres casos. Como puede observarse, en la intro original de la canción no hay rima, pero en español ha dado la casualidad de que el primer verso rima con el tercero, pero no se hizo intencionalmente pensando en crear esta rima. Seguimos con la estrofa 1, que escucharemos a continuación. ¡Suscríbete al canal! Bien, en esta primera estrofa la compositora quiere expresar que le da miedo ser libre del dolor y del pasado. Es consciente de que puede liberarse, pero prefiere seguir siendo esclava del dolor. En general, el primer verso y el tercer verso se han traducido de forma que se parecen bastante a los originales, mientras que el segundo y el cuarto han cambiado por completo. En el segundo verso se añade información y se mencionan por primera vez las raíces, y en el cuarto se intenta convencer un poco el segundo verso mencionando la salida. En general, se transmite un significado parecido al de la estrofa original. Luego, como se observa, la estructura que siguen los versos de la original es AABB con rima sonante, lo cual se ha conservado en la adaptación al español. En la adaptación del primer verso hay mimetismo absoluto, es decir, el mismo número de sílabas. En el segundo y el tercer verso se ha empleado la alteración silábica por exceso, ya que los versos en español tienen una sílaba más, pero sin modificar el ritmo. En el primer caso, el segundo verso simplemente se empezaría a cantar un poco antes que la original, con la preposición de. En el segundo caso, la sílaba añadida compensa la palabra choose, que la versión original se alarga ocupando un tiempo de dos sílabas. Esto también ocurre en el cuarto verso, donde la adaptación contiene dos sílabas más que lo original, pero sin alterar el ritmo y compensando el primer as y no, que ambas palabras se alargan como si tuvieran dos sílabas en vez de una. En general, se ha podido conseguir una armonía entre acento verbal y acento musical, consiguiendo una adaptación de la estrofa totalmente cantable. Con respecto a la naturalidad, el lenguaje empleado en la adaptación de la estrofa suena perfectamente natural en español, sin contener ninguna expresión rebuscada ni muy poética, por decirlo de alguna manera. Pasamos a la segunda estrofa, que vamos a escuchar a continuación. En esta estrofa, la autora expresa que el dolor le da fuerza, ya que el dolor es todo lo que tiene, pero justamente le gustaría tener esa fuerza para dejar el dolor atrás. Sin embargo, todo lo que se ha hecho y luchado por la relación sería en vano, si ahora fuera tan fácil dejarlo todo después de tanto esfuerzo. En la adaptación de los dos primeros versos vemos cómo hay un cambio de perspectiva, ya que se pasa de la voz directa en primera persona a la voz indirecta en tercera persona. Y también se cambia información del segundo verso. También vemos un ejemplo de modulación en el primer verso, cambiando de posición strength y sorrow. Los dos últimos versos sí que son más parecidos a los originales, aunque se dramatiza un poco más la información. En general, podríamos decir que el significado más básico de la estrofa se mantiene, aunque francamente me gustaría haber encontrado una solución mejor para los dos primeros versos. La rima sigue manteniéndose asonante y con una estructura AA-BB. Y con respecto a las sílabas y el ritmo, en el primer verso se ha ampliado una alteración silábica por exceso, con la edición de dos sílabas, pero sin alterar el ritmo, compensando el tiempo de tres sílabas que ocupa strength en el verso original. En el segundo y el tercer verso se observa mimetismo absoluto, se mantiene el mismo número de sílabas. Y en el caso del último verso se ha ampliado la alteración silábica por defecto al perder una sílaba en el verso adaptado, pero sin modificar el ritmo. En este caso el acento verbal y el acento musical también siguen en armonía, la estrofa consigue ser totalmente cantable. Y finalmente, con respecto a la naturalidad, el lenguaje que se ha ampliado sigue sonando natural y coherente. Quizás la palabra más en el tercer verso suena un poco anticuada con respecto al resto del texto, pero por cuestiones del ritmo y acento era la mejor opción. Bueno, continuamos con el estribillo, la parte más importante de la canción. ¡Gracias! Bien, aquí la autora quiere expresar que aunque no se vean, las raíces que representan el pasado y el dolor siguen dentro, escondidas. Sabe que podría arrancarlas y deshacerse del dolor, pero este ya es parte de ella y es todo lo que le queda de ese pasado. Ni quiere ni está preparada para superarlo. Bueno, como puede observarse, en los cuatro primeros versos hay una variación bastante notable, ya que se ha reorganizado la información y se ha añadido información nueva, pero con el fin de poder transmitir el mismo mensaje que el original. Se ha considerado que la traducción literal no funcionaba de ninguna manera y que empezar el estribillo con la palabra raíces no cuadraba con el ritmo, ni sonaba atractivo empezar con el sonido de R fuerte. No obstante, se ha decidido incluirla en otra posición, concretamente en el tercer verso, porque es la palabra más relevante de la canción y como palabra más importante de la canción tenía que aparecer en la parte más importante de la canción. En el cuarto verso se dice que las raíces están ocultas, compensando un poco el significado del verso, pain that you don't see, que hemos perdido en la adaptación. Los cuatro últimos versos en general se acercan un poco más a los originales. En el quinto se observa una modulación, un cambio de perspectiva, ya que la oración pasa de ser afirmativa a ser negativa. Pero en general se ha podido mantener esa imagen de las raíces ocultas, que representan el dolor y el pasado, aunque se ha perdido un poco de información. En concreto, los versos Anyone could look around, think all is well above the ground. La rima se ha seguido manteniendo en asonante y con la misma estructura de la versión original. En este caso se ha anotado por rimas con vocales abiertas, ya que las últimas sílabas de los versos tienden a alargarse. Con respecto a las sílabas y el ritmo, se observa mimetismo absoluto en todos los versos. En el séptimo parece que puede haber una alteración sílábica por exceso, pero es que la palabra y se enlaza con es, y las dos palabras caen en la misma sílaba. Pasaría de ser y es que no puedo a y es que no puedo. Se ha conseguido mantener una armonía entre acento verbal y acento musical, y como se ha comentado antes, se han elegido rimas con vocales abiertas para que la ejecución a final de verso sea más cómoda. Y el estribillo, pues, en general logra ser cantable. En relación con la naturalidad, se considera que se ha conseguido emplear un lenguaje lógico y común, otra vez, el cual va a sonar natural para el oyente, sin nada demasiado rebuscado. Seguimos con la tercera estrofa. Seguimos con la tercera estrofa. En esta estrofa, la autora quiere expresar que al tener miedo de arrancar el dolor, se miente a sí misma como si todo estuviera bien, pero las raíces siguen incrustadas en la tierra, es decir, el dolor y el recuerdo del pasado siguen en ella. Se siente perdida y por mucho que lo intente y sepa que hay una salida, sigue volviendo al dolor. Bueno, en general, con la adaptación de esta estrofa se ha podido mostrar un significado parecido al del original. En el primer verso se omite información, pero en la adaptación ya se sobreentiende que se miente para que parezca que todo está bien. En el segundo verso hay un cambio de perspectiva, cambio de imagen, y en el cuarto se omite información, I have a map, pero se ha considerado que no era tan esencial como para buscar a toda costa una manera de mantenerla. En cuanto a la rima sonante y la estructura, se mantienen una vez más. Con respecto a la sílaba, se observa alteración sílábica por exceso en los tres primeros versos. En el primero se añade una sílaba, pero no se modifica el ritmo porque compensa la primera sílaba de myself que alarga como si hubiera dos sílabas. En el segundo verso ocurre exactamente lo mismo. En este caso se compensa still, que en la versión original ocupa el tiempo de dos sílabas. En el caso del tercer verso se han añadido dos sílabas. Puede parecer que se han añadido tres, pero perdida se enlaza con la I cayendo en una misma sílaba. El ritmo sigue sin ver si ha afectado y en parte también se compensa el tiempo de tres sílabas que ocupa Lost. Por otro lado, en el último verso se ha ampliado mimetismo absoluto, es decir, tienen el mismo número de sílabas que la original. Con respecto a la cantabilidad, se ha conseguido proponer una estrofa perfectamente cantable con los acentos verbales y los acentos musicales en armonía. Y al igual que en las otras estrofas, el lenguaje usado sigue sonando natural, sin ser rebuscado y sin contener construcciones que le puedan sonar extrañas a un hablante del español. Por último, vamos a analizar la adaptación del puente. Primero vamos a escucharlo. Aquí la artista quiere mostrar desesperación. No conoce más que el pasado y el dolor que ya son parte de ella. Si lo dejara todo atrás estaría perdida, no tendría dónde ir. No quiere superar el dolor y la relación acabada. Bien, los dos versos han sido un poco modificados, pero contienen un mensaje parecido al que expresan los versos originales. Sobre todo, se quería mantener una expresión parecida a where will I go, que es lo que le da ese punto de desesperación al puente. La rima sonante se ha mantenido una vez más. En este caso, se ha considerado que era importante crear una rima con vocal abierta como la original, ya que a donde voy se repite tres veces más, alargando bastante la o. en la que se ha ido. En la que se ha ido. Bueno, pasamos a las conclusiones que se han sacado de este trabajo. Después de haber explorado teorías y estudios sobre la adaptación de letras de canciones y haber experimentado de primera mano, por primera vez, el papel de un traductor que se enfrenta a un encargo de estas características, la primera conclusión que se saca de este trabajo es que adaptar letras de canciones puede ser un proceso muy, muy, muy complejo que requiere, aparte de habilidades lingüísticas, obviamente, prestar atención a aspectos ajenos a los que requeriría la traducción de un simple texto. Asimismo, exige también mucha creatividad, oído musical y mucha práctica. En segundo lugar, este trabajo demuestra que a veces puede ser difícil mantener un balance completo entre todos los factores a tener en cuenta. Por ejemplo, si se decide prestar mucha atención a un elemento, como puede ser la rima o la naturalidad, es posible que se pierdan puntos en otros aspectos, como el significado o el atractivo de la letra. Luego, aunque en la propuesta de adaptación al español de Roots, que se ha sugerido, se ha podido expresar el concepto general de la canción, no ha sido nada sencillo, ni ha sido posible mantener el grado de fidelidad del texto original que se hubiera deseado en un principio. Por un lado, se ha conseguido crear una versión totalmente cantable, pero sin embargo, el resultado de la letra no ha acabado siendo el deseado en un principio, quizás por querer mantener un nivel muy alto en el concepto de naturalidad. Está claro que, en general, que es una tarea que requiere práctica, tiempo, creatividad y que pese a ser complicada, es increíblemente apasionante. Luego, por último, me gustaría destacar que no exige una versión más o menos correcta. Es un proceso altamente creativo, con lo cual pueden surgir infinitas traducciones válidas. Bueno, ahora pasamos a ver cómo podría aplicar lo aprendido a mi futuro laboral o académico. En primer lugar, en traducción audiovisual, en la adaptación de canciones en películas o series, en doblaje o en subtitulación. En segundo lugar, en la adaptación de canciones en publicidad. En tercer lugar, se podría trabajar en discográficas adaptando canciones de una lengua a otra. Otra opción es trabajar directamente con músicos y adaptar sus canciones, ya sea cual sea el estilo, una canción pop, infantil, lo que sea. Y finalmente, como compositora ocasional, lo he aprendido, puede ayudarme a mejorar la adaptación de canciones originales en inglés.